La afición del rebaño está muy entusiasmada con la posibilidad de que Gerardo Arteaga llegue a Chivas. Sin embargo, hay un obstáculo que complica su contratación por parte del rebaño. Quédate en el vídeo hasta el final para conocer el fichaje que podría frenar la Liga MX. Antes de novedades, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y deja tu me gusta en este vídeo para que YouTube te entregue siempre las novedades que publicamos todos los días. Chivas de Guadalajara inició una nueva etapa, luego de la presentación oficial de Fernando Gago como su nuevo entrenador. El plantel regresó de vacaciones y acudió a Verde Valle para realizarse los exámenes médicos correspondientes, además de reunirse con el estratega que sustituirá al serbio-belg Copaunovic. Ahora los ojos de la afición estarán puestos en el mercado de fichajes, donde se espera que lleguen caras nuevas para reforzar al equipo. Fernando Hierro y compañía saben que el siguiente paso, tras el anuncio de Gago, es hacer fichajes que den al técnico argentino mayores opciones y mejor calidad para competir al máximo. Será un semestre especial, con doble competencia para el rebaño sagrado y presión adicional por la reciente coronación del Club América. Los aficionados esperan con impaciencia el anuncio de las nuevas incorporaciones al equipo. En este sentido, en las últimas horas se ha difundido información muy importante que despierta entusiasmo en las gradas. Según informó el periodista Rodrigo Camacho, de Fox Sports, Chivas de Guadalajara se encuentra negociando la repatriación de Gerardo Arteaga, lateral izquierdo que habitualmente integra la selección mexicana y actualmente juega en el Yenck de Bélgica, donde ha estado durante varios años. Estaciones. Hay un obstáculo que parece mantener a Arteaga alejado de Chivas a menos que haya un cambio de planes. En entrevistas anteriores, el propio jugador fue consultado sobre la posibilidad de regresar a la Liga MX, pero respondió que su prioridad era permanecer en el continente europeo. Por lo tanto, el futbolista podría esperar otras ofertas antes de aceptar la oferta de rebaño para ponerse a las órdenes de Fernando Gago de cara al clausura 2024. ¿Crees que llegaría a Chivas? Cuéntamelo en los comentarios y nos vemos en las próximas noticias.